Lo que ahora hace contigo lo hizo conmigo No te sientas especial Porque fui yo el que se tuvo que ensuciar ahí Que fácil es decir que ahora es tu mujer Cuando yo fui quien saco el ticket pa' mandarla a hacer Solo por eso de por vida la tengo que ver Si me la llevo te quedo